...de guerra de la escuela que jugó a la técnica, el número... ¡Voy a la izquierda! ¡Ajustir caballeros! ¡Aquí si no se nos va a iniciar! ¡Y ve! ¡Inicia! ¡Farte de toque de la estadio! ¡Enterador! ¡Enterador, señor! ¡Farte de toque de la estadio! ¡Farte de toque de la estadio! ¡Farte de toque de la estadio! ¡Atención! ¡En segunda posición! ¡Atención! ¡En primera posición! ¡Atención! ¡Atención! ¡Inicia! ¡Fuerte la disciplina libre! ¡En segunda posición! ¡En segunda posición! ¡Atención! 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 ¡Gracias! 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 La presenza es la banda de guerra a los donados de la ciudad... Altión primavera de guerra, de las fuerzas y de la jestla ¡Dice Salud! ¡No me caí en uno! ¡Adiós! ¡No me caí en dos! ¡No me caí en dos! ¡No me caí en dos! ¡No me caí en dos!